A descansar con Jesús, escoge la pureza interior. De la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 4. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que produce de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Palabra de Dios. Hermanos, a la luz de este versículo que acabamos de escuchar, ¿cómo clasificarías tus pensamientos, actitudes, imaginaciones, opiniones e inclusive tus propios juicios? ¿Son limpios o corruptos? ¿Son puros o carnales? La pureza interior es un desafío que requiere que vigiles tu vida interior con mucha determinación y mucho cuidado. Al principio, puede que sientas que la mayoría de tus pensamientos, imaginaciones, inclusive actitudes, son corruptos. Pero a medida que persistes y oras, se desarrollan nuevos hábitos en ti y con un mantenimiento regular en la fe, puedes disfrutar de una pureza interior. Lo que haces externamente, las cosas que la gente ve, hermanos, determina tu reputación con los hombres, pero tu vida interior determina tu reputación con el más poderoso que es Dios. Escoger la pureza interior es algo que haces para el Señor a fin de honrarle y alabarle. No es extraño que Él diga que el corazón puro es precioso a sus ojos. En este momento, antes de terminar este día, esta jornada, vamos a pedirle perdón a Dios por las veces en que nosotros no actuamos de una manera de acuerdo a la voluntad del Señor. Le pedimos perdón al Señor por todas esas actitudes interiores, pensamientos, actitudes, palabras, hechos que no van conectadas ni a la par del amor de Dios hacia nosotros. Oremos. Señor, gracias por esta jornada. Ya pronto me retiro a descansar. Y te pido perdón. Te pido perdón por las veces en que no me importa mi interior. Hago y hago y hago tantas y tantas cosas a diario. Pero es muy poco a veces lo que hago por mi espíritu, por mi corazón, por mi ser y por mi relación contigo. Ayúdame a descansar sabiendo que me perdonas y que renuevas mi corazón. Renuevas mi espíritu para mañana levantarme con una actitud diferente, con una actitud de acuerdo a la tuya. Protege mi hogar, mis seres queridos y amistades. En ti confío, oh Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu hogar. Vigile tu descanso y pueda descansar en su paz y levantarte lleno de su espíritu. Y descienda sobre mí, hoy, en esta noche de jueves y todos los días de nuestras vidas. Amén. Misioneros, divinamisericordia.com Que pasen todos una feliz, segura y bendita noche. Amén.